Bueno, ¿de qué estábamos hablando? Ya no me acuerdo ¿Alguien preferir es por una serie de playoffs? A lo mejor Harden o a lo mejor Don't Sheets El próximo se utiliza la bolsa 365 No hay bolsa 365 De hecho tengo que cambiar de nombre el canal que ya puedo Y vaya mierda de agradecimiento Joder, tío ¿Sabes los horarios del fin de? Lo único que sé es que Boston debuta contra Milwaukee A las 7 de la tarde del domingo Era de España Pero no me he visto el resto de cosas, la verdad Me lo veré mañana probablemente Cuál es el horario y cómo funciona Con respecto a la pregunta de a quién preferiría En una serie de playoffs Si al mejor Harden o al mejor Don't Sheets A estas alturas supongo que diría al mejor Harden Pero es raro Porque es que Harden en playoffs tampoco ha sido tan increíble Pero creo que el mejor Harden en su prime Ha sido mejor de lo que ha sido de momento Don't Sheets Aunque creo que Don't Sheets puede probablemente superarlo a largo plazo Pero es raro Porque en cierto modo siento que eso Que Luka juega mejor en playoffs Si Harden tal vez no tanto No sé Ojalá vaya Atlanta A mí me encaja mucho Es un poco lo que creo que necesita Atlanta Es colta Bueno de verdad en defensa Que pueda acompañar a Troy Young Y que sea capaz de meter sus triples En el ala de Andre Hunter Tiene muy buena pinta La verdad es un jugador Que bueno, de hecho Creo que se ha ganado un sueldillo extra Con ese último partido Se fueron a casa Pero jugó muy bien Y eso puede que hasta fuera malo para Atlanta Porque puestos a perder Hubiera sido mejor que Que jugara peor de Andre Hunter ¿No? Porque solo es un partido Pero justo cerrar la temporada Con creo que 35 puntos Da buenas sensaciones Al jugador y a su representante Digamos Y a la hora de negociar su extensión de contrato Tal vez Tal vez se haya rascado un poco más No sé a qué acuerdo llegará con Atlanta Porque puede que sea un poco complicado Buscar el equilibrio Creo que Hunter es uno de esos jugadores Que en sus buenos momentos Ha demostrado tanto Y ha tenido tan buena pinta A nivel defensivo Siendo capaz de tirar de 3 Y teniendo algo de habilidad De creación individual Que es un jugador Que parece que empuja Hacia acercarse a sus 20 millones de dólares Pero ese mejor Hunter No ha jugado tanto Está mucho lesionado Es muy inconsistente Y eso hace que Tal vez haya una divergencia considerable Entre lo que quiere O está dispuesto a pagar de Atlanta Y lo que quiere de Andre Hunter Así que no me sorprendería mucho Que si me haga el caso En Miles Bridges Acabe siendo agente nivel restringido Dentro de un año más Con respecto a la pregunta Que me decíais antes Nicola Jokic No es que haya firmado Su extensión de contrato Porque no puede hacerlo ahora mismo Desde que empezaron los playoffs Ahora no se pueden firmar Más extensiones de contrato Hasta que empiece la agencia libre Que eso será Si no me equivoco El 1 de junio Es la fecha oficial O 1 de julio Pero bueno En el día que empiece la agencia libre Es cuando Jokic Puede firmar su extensión Lo que se está reportando ya Es que parece ser que la va a firmar Y es básicamente La misma extensión que la de Envices El máximo salarial El super máximo De hecho Le queda un año más Cobrando la máxima La próxima temporada 2022-2023 Pero extendería 4 años más A partir de esa temporada Con lo que los Nuggets Asegurirían todo el prime De Nicola Jokic Que es perfecto para ese equipo Yo no esperaba Que Jokic Fuera realmente una amenaza De cara a Denver En el sentido De que no esperaba Que Jokic Realmente se planteara Volverse agente libre Me parecía claro Que se iba a quedar Pero que empiece a firmarse Ya esto es positivo Porque ya podía haber firmado Una extensión En la temporada pasada Nachoro87 Se acaba de suscribir Muchas gracias por la suscripción 9 meses he suscrito ya Ahora que tal Las subs Por cierto ¿Mejor? Debería estar más alto el volumen Debería estar funcionando mejor Pero bueno Nunca se sabe ¿Quién crees que acabará Con una mejor carrera? Desmond Bain O Andrew Wiggins Voy a decir Desmond Bain Bain en su segunda temporada Está siendo un jugador Mucho más ganador Digamos Que contribuye más Desde mi punto de vista Que a Andrew Wiggins Estamos siendo el primer Andrew Wiggins útil Y bueno Y que realmente contribuye Ahora mismo ¿Y en qué año está? En el 7 o 8 Wiggins fue del draft De 2014 Bain Está siendo tan productivo Tan pronto Que me sorprendería Que no llegue a ser un jugador Que tenga una carrera Realmente buena A largo plazo Sobre todo Teniendo en cuenta Que es un jugador Que se basa mucho En su capacidad De tiro de 3 Y que es capaz De crear sus propios tiros En cierta medida Y eso va a seguir Desarrollándose O sea que no creo Que vaya a tener Muchos problemas De longevidad Tampoco Yo me quedo Con Desmond Bain Ahora y en el futuro Y eso que Wiggins Es mejor defensor Desde luego Y tiene un Mucho mejor tamaño Pero Bain Está empezando A demostrar Lo que puede llegar a ser Y Wiggins Creo que está En su prime absoluto ¿Por quién apuestas En los partidos de hoy? Vamos a ver Hoy tenemos Filadelfia-Toronto Quiero que gane Toronto Además es en Toronto Este creo que va a ser Un partido muy decisivo Porque va a ser Un partido en el que Tanto James Harden Como Joel Embiid Tienen que demostrar Un poco lo que valen Porque aún Si vuelven a casa En el partido 7 Podrían salvar la serie En el partido 7 Pero las sensaciones Creo que van a ser Muy diferentes Si después de estos momentos De dudas Estas dos derrotas Consecutivas Que empiecen los rumores De Doug Rivers Perdiendo un 3-0 Si después de todo esto Al final Consiguen Ir a Toronto Y cerrar la serie Fuera de casa En 6 partidos No será tan catastrófico Y como que acallaran Unos cuantos Unos cuantas voces Negativas ¿No? Pero yo quiero que gane Toronto Y quiero ese partido 7 Porque puede ser increíble Entre Phoenix Y New Orleans Creo que Phoenix Va a cerrar la serie Y New Orleans Lo ha hecho muy bien Pero los San Son un equipo superior Y deberían ganar En 6 partidos Y entre Dallas Y Utah Creo que Dallas Va a cerrar la serie Está bien Utah me parece Un equipo ahora mismo Con bastante poca vida Y me quedo con los Mavericks Así que Toronto Phoenix Y Dallas Para esta jornada ¿Alguien que sepa Mi inglés Ha visto el post De New Orleans En Instagram? No, no lo he visto A ver Lo he hecho en majeada Westbrook ¿Qué post? Publicaciones Aquí hay un Un vídeo Ah, creo que tengo que seguirlo Para Para verlo Me da igual Da igual Es que güey El mejor defensor de perímetro De la NBA Lo era Lo era en su momento Creo que A medida que fue aumentando Su rol ofensivo Ha llegado a un punto En el que Kawhi Ha decaído un poco En ese aspecto Porque no tiene la energía Ni el tiempo Posiblemente De Esforzarse tanto en defensa Está demasiado concentrado Con cargar totalmente Con la ofensiva De su equipo Pero el mejor Pero el mejor Kawhi En su mejor momento Era el mejor defensor De perímetro De la NBA En esa época No creo que sea El mejor de la historia Ni mucho menos Ahora mismo No creo que lo sea Creo que es posiblemente Hugh Holiday O si quieres Draymond Green Pero Draymond Green Ya es más Defensor total Posiblemente Porque es más Defensor interior Pero con capacidades De defensa de perímetro Incluso Van a De Bayo Que es muy muy bueno Y muy completo ¿Cuánto más crees Que aguantarás Aguillos Alexander En Oklahoma Tanking? Bueno Cuando este año Le entren en la cuenta 29 millones de dólares Creo que estará Bastante tranquilo Le doy Máximo de dos años Yo creo que Oklahoma Tiene un año más De ventana De tanquear Digamos Si quieren Pero a partir Del draft de 2023 Y la agencia libre De 2023 Pueden hacer esfuerzo Por Victor O en Bayama O lo que sea Pero temporada 2023 2024 Tienen que empezar A empujar Y apretar Porque no puede Estar tanqueando Eternamente Va a llegar A un punto En el que se acabe La extensión Del máximo salariado De Saigiri o Saexander Y tendrá un equipo Lleado de jugadores Jóvenes no listos Para competir Y estar en tierra De nadie Va a tener que Consolidar en algún momento Intercambiar varios De sus picks Por jugadores Más preparados Para competir Ahora mismo Rodear mejor A Saigiri o Saexander Josh Giddy Y el núcleo Que hayan construido Pero esto no puede Seguir girando Eternamente ¿Crees que Mikael Era el jugador Defensivo del año Por el número de partidos? No Mikael Bridges Era Es primer equipo El NBA Y no me hubiera Ofendido en absoluto Que ganara El jugador defensivo Del año Los partidos Son importantes Pero Especialmente este año Con COVID Con Con tanta inestabilidad Lo tengo menos en cuenta Ha llegado a un punto Me pareció excesivo Para Dream on Green Que jugó 40 y algo Pero Con jugadores Que han jugado 60 y algo Partidos Entre eso Y el jugar todos No No me parece Tampoco suficiente Pero Mikael Bridges Ha sido muy muy bueno Lo de post De Westbrook Alguien lo ha visto Porque ahora me intriga Pero es que he intentado Entrar en Instagram De Westbrook Y Y eso No me salía nada Yo creo que Smart Sin ser el mejor De su equipo Lo ha ganado En cierto modo Es verdad En cierto modo Robert Williams Tuvo más impacto Pero ahí sí que Dentro de un mismo equipo Con dos jugadores Con un caso muy potente Y uno perdiéndose Muchos más partidos Al final Han decidido optar Por el otro Y al final En la NBA Vende mucho Un poco las historias Y las novedades Y que gane por primera vez Un guard desde Gary Payton Es más bonito Que vuelva a ganar Otro center Y yo creo que por eso Optaron por Marcus Smart Para mí no era el Bueno Yo lo puse el segundo De hecho En mi voto personal Digamos por el jugador Defensivo del año Yo se lo hubiera dado A van a De Bayo Pero De Bayo Se perdió bastantes partidos Y eso es lo que me tenía Un poco en limbo Pero como decía Yo personalmente Este año en particular No lo he tenido Tantísimo en cuenta Como otros años Boston en 7 Si no hubiera estado Middleton Boston en 6 Ahora que no está Middleton Boston en 6 No me parece Tan descabellado Sin Middleton La verdad Creo que mañana Voy a hacer una especie De análisis Me haré un rato También mañana Probablemente Pero pretendo hacer Una especie de análisis De esa serie Porque puede ser Muy interesante Y bastante entretenida La verdad Y todo está de cara Para Boston ahora mismo Porque especialmente Ahora que no tienen Tampoco a P.J. Tucker Esta temporada Milwaukee se queda Sin recursos Para los jugadores De ala De los Celtics Aparte de Antetokounmpo Y Antetokounmpo Es un jugador Que destaca más Su defensa off ball Es mucho más potente Un poco al estilo De Robert Williams Defendiendo un jugador Malo a nivel ofensivo Probablemente emparejado Con Al Horford Y encargándose De las ayudas Pero entonces O dependen de Hugh Holiday Que es muy pequeño Para Taito Aunque seguro Que puede hacer Una labor bastante adecuada O tienen que depender De Wesley Matthews Que lo está haciendo Bastante bien Para su edad Pero no es Chris Middleton Ni es P.J. Tucker La situación no es muy buena Para Milwaukee Ahora mismo A nivel Defensivo Contra Boston Buenas tardes europeos Triste por mis Wolves Ya pensando en posibles Cambios en el verano Bueno Deberías estar muy contento Por tus Wolves Porque es un éxito Esta temporada Es la primera vez Que llegan a playoffs En los últimos 15 años Algo así Aparte del año De Jimmy Butler Que llegaron por los pelos Han sido competitivos Anthony Edwards Es una futura superestrella Todo pinta de cara Para los Timberwolves Así que yo estaría Más que satisfecho Y feliz Y no creo que haya Mucho que hacer De cara al verano Tampoco Siempre hay cosillas Ya veré Que propongo Para Minnesota Tengo que trabajar En esa serie Pero me lo han dicho En comentarios Y es verdad Ahora mismo Debería centrarme En los playoffs Y ya luego Me daré más prisa En sacar el contenido De Agencia Libre Pero no espero Tampoco muchísima actividad Por parte de los Timberwolves Los Thunder Debería intentar Consiguir a jóvenes Pero que sean una realidad Como hicieron los Cavs Con Allen O los Raptors Con Gary Trent Es una opción Yo creo que al final Lo que están buscando Es desesperadamente Un talento De súper súper estrella Y no jugadores intermedios Con los que ser un equipo Competitivo de playoffs Y ya está Creo que al final Están yendo A por Bueno Esa apuesta Súper agresiva Que no es nada sencilla Porque al final La lotería No es tan sencilla Como antes Los porcentajes Son mucho peores A la hora de Conseguir un top alto Porque es que incluso Siendo el top 4 Tienes las mismas posibilidades De tener el primer pick Que siendo el top 1 No es tan sencillo Como antes Ni mucho menos ¿Ves a Memphis Con posibilidades De ganar a los Warriors? Yo creo que los Wolves Tenían un mejor empanejamiento Pero los Grizzlies Lo tienen contra Warriors Minnesota Es un equipo muy bueno Contra Contra los Grizzlies No, pero los Grizzlies Con ninguna posibilidad De ganarle a los Warriors Creo que los Warriors Son muy superiores Ha sido un duelo Muy interesante Pero gane quien gane Creo que los Warriors Los va a barrer Sinceramente Ganarán algún partido Pero Golden State Es un equipo Muy veterano Muy bien Con un sistema Muy bien establecido Y muchísimo talento ¿Qué gana una serie Miami-Boston? Yo opto por Boston Pero creo que Miami Le puede ganar a cualquiera Tal y como están jugando Tampoco es que Atlanta Sea este año El equipo de referencia ¿No? Pero al final Sentenciaron a Atlanta con Víctor Oladipo Y Max Struz Y Gabe Vincent No jugaban ni Ni Kyle Aubrey Ni Jimmy Butler Y ni siquiera importa Los hits son super profundos Y son muy muy buenos En defensa ¿Oye sentencia a Dallas? Yo creo que sí Yo creo que sí Top 5 equipos favoritos De la comunidad hispanohablante Tú que tienes contacto Con muchos fans Golden State Y Boston 100% Tengo la sensación De que Atlanta Tiene bastantes fans Tal vez Toronto Y bueno No sé No sabría decirte un quinto Supongo que los Lakers Ya por volumen Pero tampoco Lo tengo tan claro Pero sí Supongo que sí Los Warriors Para mí son el equipo Con más fans De la comunidad Hispanohablante Y no sé si del mundo En general Supongo que Por legado Los Lakers Y los Celtics Están mucho más integrados Como mínimo Como Estados Unidos ¿Por qué No le parece ¿Por qué no le hicieron falta Ya en la jugada Del último tiro Teniendo en cuenta Que no es tan confiable En los tiros libres? Básicamente Porque Anthony Edwards Cometió un error defensivo Bastante grave Y fue a por el balón Y le dio la espalda Y a Morant Cuando le das la espalda Y a Morant Al final ya Para empezar Es muy rápido Y no lo va a alcanzar Porque Edwards Se lanzó por el balón Y estaba desequilibrado Después Pero aparte de eso Si le hace una falta fuerte Desde detrás Es que ya te puedes meter En una antideportiva Y no tiene sentido ¿Qué te está pareciendo Patrick Williams? A mí me gustó muchísimo Su primera temporada Esta temporada Apenas lo vimos Se lesionó En los cuatro partidos O cinco Algo así Volvió hacia el final De la temporada Y hubo Sus momentos Sus frases Nada increíble Tampoco Pero espero que Después de un verano sano Si el año que viene Se mantiene bien Tenga un impacto Realmente interesante En Chicago Era un poco Lo que necesitaba No que sea la pivot Potente a nivel defensivo Que siga mejorando En ataque Y la verdad es que A mí personalmente Me parece un jugador Muy interesante A largo plazo Es muy joven Al igual que Anthony Edwards Tiene como 20 años solo Pero A ver A ver cómo se desarrolla Este verano Por cierto Juan Risk of Rain 2 Acabo de ver ahí Juan Salfaro Fz Que acabo de ver En Steam Que se acaba De poner a jugar Algo ¿Tenís eres Jeb de Portland Le ofreces 3 por 30? ¿A quién? ¿Crees que algún equipo Lo que le ofrezco Max a Branson O ya es pasarse? No, Max Me parece pasarse Por encima de los 20 puede ser Tal vez Branson se haya ganado 22, 23 millones Pero máximo ya es meterse en 30 Y son 7 millones de diferencia Ya me parece una locura Para darle 22, 23 Pero Creo que los 20 casi Se los ha asegurado Con esta primera ronda De play-offs Porque el día parecía Viable Antes de estos play-offs Y es que ahora Me ofreces por los jugadores Españoles Lo he pensado Pero Por lo menos en mi comunidad No veo tantos fans De los Grizzlies Tú eres 100% El que más veo También porque eres el más activo En Twitch Y hay alguno más Pero No lo noto tanto Ah, Oladipo 3 por 30 Sí Sí que lo haría Si es suficiente Que yo creo que debería ser Lo haría Pero yo creo que Miami Teniendo Oladipo Y sus derechos Verza ahora mismo Debería plantearse Para darle una cantidad así Porque Oladipo Si se mantiene sano El año que viene Va a estar mucho mejor Y ya está empezando A ser un poco El Oladipo de antes Ha tenido sus momentos Dallas Sí, Dallas Es muy buena De hecho creo que Dallas Es posible que tenga Más que Memphis Los Mavs No por Luka Es algo del pasado Ya creo que viene Dirk No sé exactamente Cuál será el motivo Que vincule tanto a Dallas Con España Pero creo que sí Que hay mucho fan hispano Bueno, España O Bueno, Latam también In your face Demorante en Europa Sería falta en ataque seguro Es probable De hecho Un mate muy parecido Que fue brutal De Anthony Edwards Contra Gabe Vincent De la temporada regular Fue falta en ataque ¿Crees que Demor podría hacer Una oferta suficiente Para juntar a Jokic Con Donsic? Sería increíble Ver a esos dos juntos No No creo ni que Nikola Jokic Ni que Luka Donsic Sea transferible Los dos están atados Por muchos años Los dos son Jugadores franquicia Jugadores Que con un equipo adecuado Seguramente sean capaces De liderar un equipo Un campeonato No son jugadores Traspasables Pocos jugadores Son realmente Intraspasables Pero en ambos casos No me imagino Ninguno de los dos equipos Teniendo suficiente munición O ofreciendo absolutamente Todo aparte de ese jugador En cuestión Como para conseguir al otro No lo veo Estamos hablando De un tío que va a ganar Dos MVPs Y de un chaval De 23 años Que va a ganar Dos MVPs o más En su carrera Probablemente Eso no es fácil de conseguir San Antonio Sí, también Ahora voy llegando Denise ¿Podrías abrir un poco El contrato de Jordan Poole? ¿Qué le terminarán ofreciendo? Este ritmo Va a acabar empujando Contra un máximo Los 20 millones Me parecen poco ya Yo veo un suelo Ahora mismo Para Jordan Poole De 25 millones de dólares Por año Y tal vez Acabe ganándose un máximo Lo bueno Para Golden State Es que es verdad Que Jordan Poole Si extiende por un máximo Estaría empezando a cobrar Dentro de dos años Unos 31 millones de dólares Que irían escalando Pero al mismo tiempo Eso coincide exactamente Con el final de contrato De Wiggins O sea que el contratazo De Poole No va a coincidir Con el de Wiggins Va a limitar mucho A Golden State De cara a renovar A Andrew Wiggins A largo plazo Aún si es por menos dinero Porque Wiggins No va a cobrar al máximo Pero va a cobrar Una cantidad considerable Pero no deberían Solaparse el uno Con el otro Y eso hace que Golden State Aunque intente ahorrar Un poco de dinero Si es necesario Para lo máximo a Poole Pueda permitírselo Sin problemas ¿Cuándo empiezas Con los vídeos de Agencia Libre? Estaba pensando Empezar en breves Pero es verdad Que probablemente Me he precipitado Hay demasiado De lo que hablar ahora mismo Hay que exprimir Y disfrutar los playoffs ¿No? Pero es posible Que empiece a trabajar Por mi cuenta Y tal vez incluso Grabe algún vídeo Y lo deje preparado Subido al canal Y en oculto Para luego ir subiéndolos todos A lo mejor intento hacer Algo así como 30 vídeos En 30 días Aunque trabaje con antelación Y tenga algunos preparados O algo así Pero me gustaría Tenerlos todos listos Antes del draft Y el draft Creo que es el 23 de junio Así que dentro de Máximo 15 días o así Sí que estaré empezando A subir vídeos Porque si no Va a ser imposible Ya veré qué hago ¿No crees que la NBA Debería meter una regla Para que un póster Sea legal Cuando el jugador Que lo hace Cuando plaque al defensor Ya esté en el aire Y que este Contrato en el aire No sea falta No sé si me explico Lo entiendo Pero no creo Que sea una buena idea Porque al final Eso es algo Que los jugadores Podrían explotar Si cada vez Que un jugador Salta Y choca Contra otro jugador Y hace un mate O bandeja O lo que sea Porque tampoco puedes Simplemente limitarlo a mates No tendría ningún tipo De sentido No sería justo Si eso Deja de ser falta Los jugadores Estarían saltando Contra el jugador rival Continuamente Deja de ser falta En ataque Quiero decir Estarían continuamente Saltando contra el jugador rival Para conseguir una falta En general O No sé Por una cuestión Al final de eso De probar suerte No sé Creo que Que al final Estás eliminando mucho De la posible defensa Que hay A nivel de protección Del aro De conseguir cargas Y ya es difícil Defender en la NBA Como para limitarlo Todavía más Están intentando Lo contrario De hecho Están permitiendo Más contacto físico Branson Branson Sengando los 25 millones Por año Tal vez Creo que está Un poquillo Por debajo aún Pero este ritmo Puede ser Y todo depende De la puja Por él De cuántos equipos Estén involucrados Pero sí puede ser Si fueras Guario Salías Gobert Por Wiggins Y Weisman No No porque Lo mejor que hace Golden State Es jugar Small Con Draymond Green De center Cuando intercambias Por alguien Como Gobert Que es un jugador Que cobra Sus casi 40 millones De dólares Y es un muy Muy buen center Defensivo Pero alguien Con limitaciones También Contra el small ball Como ya hemos visto En muchas ocasiones Al final Estás En cierto modo Forzándote a jugarlo Porque no vas a poner En los cierres De partidos A un jugador Que cobra 40 millones De dólares En el banquillo Yo prefiero Al final La versatilidad Posicional Que te da Wiggins Que puede jugar En las dos alas Y que cobra menos Y la posibilidad De poner a Draymond Green De center Cuando hace falta O de 4 En otras ocasiones Y poner un center De parche Como es Cabón Looney Antes de sacrificar Tanto por Rudy Gobert Para Golden State Que es que Funciona de maravilla Sin un center Enorme ¿Aconsejaría Suscribirse a ESPN Siempre mirando Que la gente Que pueda Claro Etcétera Lo cierto Es que yo No estoy suscrito A ESPN Pago Llevo dos años Pagando El mes De March Madness Para el ESPN Player Para poder ver Los partidos De March Madness Pero en el día a día No Yo lo que tengo Es el NBA League Pass Hola Edis Una duda ¿Se puede pagar Un jugador Algo tipo 108 por 4 O sea 27 millones Por año Si no crees Que merece El max Porque siempre Escucho rangos De max O contratos Tipo Se podría hacer Cualquier cosa No hay problema Pero por ejemplo En ese caso Es algo como Lo que hablaba yo De cara a Miles Bridges Que creo que va a tener Muchas posibilidades De negociar Y empujar Por un máximo Como mínimo Que le pongan Algunos bonus Y que parte De ese dinero Para saltar Como dices tú 27 millones A los 30 Sea por cumplir X porcentaje De tiro de 3 X partidos jugados X ratión defensivo Cosas así Pero sí Al final se puede Ofrecer un contrato En cualquier rango Desde la mínima Hasta la máxima Ahora que se habla De que Detroit Podría renovar A Martin Buckley ¿Cuál podría ser Su contrato? De esto hablamos Precisamente Cuando dice La tier list De jugadores De ALA Hace una semana Más o menos Tengo que subir El vídeo en breves Yo creo que Buckley Va a estar entre Los 10 y los 15 millones De dólares por año O sea Creo que Como ha jugado en Detroit Con su edad Y el proyecto joven Que hay en Detroit Ha tenido suerte De acabar ahí En ese cierre de temporada Y se ha salvado Una cantidad considerable De dinero Y creo que va a estar Por encima A la mid-level Cobrando 12 millones 13 algo En esa línea Y ni siquiera Me sorprendería Que acabe consiguiendo Un contrato de 16 O así Pero me parece Muy excesivo ¿Cabularías a Gobert Por Capella y Collins? Con algo más Para Atlanta Creo que sí Creo que los Hawks Necesitan un cambio Necesitan buscar algo Y me parece Una opción interesante Gobert es increíble A nivel defensivo Y Gobert con Trey Young Sería muy interesante En ataque Es verdad que sacrifica A John Collins Pero tal vez Sea mejor Buscar la de Andre Hunter De 4 E intentar Ganar profundidad Y jugadores De más impacto Defensivo En esa posición De 2-3 No sé Es una opción Que contemplaría Pero creo que Faltaría un poquillo Extra por parte De Utah Yo hago lo mismo Puedo el mes De March Madness Y luego Lick Pass Gracias por contestar ¿Crees que con la vuelta De Harris y Simmons El año que viene Mejorarán O los traspasarías Por Gobert Yo no traspasaría A Harris y Simmons Por Gobert Yo para Brooklyn De cara a la temporada Que viene Intentaría seguir Con lo que tengo Y hacer cambios Marginales Probablemente mover A Patty Mills Y tal vez A alguno de los picks Que consiguieron De Filadelfia Para intentar reforzarse Necesitan Defensadores De ala Aun si vuelve Ben Simmons Necesitan más Jugadores De 2 metros Capaces de defender Y de tiras de 3 Básicamente Porque lo único Que tiene Es que es Que es un rookie Pero no No iría por Rodrigo Bert Para Brooklyn Actualmente Primero probaría Un poco lo que tengo Con jugadores como eso Si no sabes Aún Cómo encaja Con ese equipo Y si vuelve bien De la cabeza Si sus problemas Se solucionan Y vuelve con confianza Y gana Ritmo A lo largo De la temporada regular Creo que debería Encajar muy bien En ese equipo En dos finales Warriors vs Boston O Miami Siendo objetivos Aquí en vez favorito Creo que los Warriors Son favoritos Contra Miami Y Y probablemente Contra Boston Pero Boston creo que es Un equipo muy bien Muy bien equipado Para enfrentarse A los Warriors Porque Hacen switch A todo Boston es capaz De mover De intercambiar A sus jugadores A nivel defensivo Entre múltiples posiciones Lo cual es muy útil A nivel defensivo Contra un equipo Como Los Warriors Que juegan mucho Con el movimiento Sin balón Y esas Pantallas secundarias Creo que Boston Le podría dar Muchos problemas A Golden State Tal vez sea el equipo Al que menos quieran Ver de la conferencia Este sinceramente Así que voy a decir Boston Pero creo que los Warriors Al final Con esa veteranía Y ese talento Que tienen Pueden Ganar perfectamente Se puede hacer Un contrato De 4 años 40 millones Pero el primer año Pagar 35 Y así Que el resto de años No pese nada El sueldo No, no se puede Creo que en la NFL Por ejemplo En el fútbol americano Es posible En la NBA No Es algo Con lo que yo De hecho Hacía mis cábalas Al principio Cuando empecé En este mundo Y no entendía Tanto de los contratos No La realidad Es que los contratos Solo pueden escalar O desescalar Un 5% Anual Si es que es un jugador Que viene de otro equipo Sin derechos Y bueno Cosas de las que haya hablado En otros vídeos Tengo una serie Sobre la agencia libre De hecho O si el jugador Renueva con su equipo Un 8% anual Eso quiere decir Que si un jugador Firma un contrato De 10 millones Un año Ese contrato Puede subir El año siguiente O un 8% Como máximo O bajar Un 8% Como máximo No puede bajar más Así que se puede hacer Un contrato De 10 millones 9,5 9 Pero no se puede hacer Un contrato De 10 millones 5 5 2 Eso no es viable Goberti Bogdanovich Por Capella Y Collins Ahí te gusta Sí Me gusta mucho Me gusta mucho Además es interesante Porque Jutta que tiene problemas Para retener a agentes libres Consigue a dos jugadores Adados por bastante tiempo Bogdanovich Está en su último año De contrato Y le daría A Atlanta Al mismo tiempo La posibilidad De mover a Galinari Probablemente Me gusta mucho Me gusta mucho Hay casi Tal vez Atlanta deba mandar Un pick protegido O hacer un pick swap O algo así Pero me gusta ¿Cuánto vas a tardar En subir este directo Completo al canal secundario? Lo subiré esta noche seguro Lo que es el directo Completo Cuando acabe Lo recorto rápidamente Y lo preparo Y lo subo al canal secundario Los skips Ya sabéis que tardo más Pero sí Pienso lo mismo Siendo sinceros Me va a Boston campeón Pensé que ganarían Contra Milwaukee Pero Watts ya ha dicho Que Bielton no va a regresar Así que eso es mucha ventaja Es mucha ventaja Milwaukee le puede ganar A Boston y a cualquiera Aún así Son muy muy buenos Pero Eso La verdad es que Cambia las cosas Suerte en el examen Dale duro a ese inglés Vale Dos minutitos Hacemos la tier list De centers Esta es mucho más corta He rascado un total De 26 Y la mitad Sinceramente son jugadores De la mínima Porque todos sabemos Que el mercado de centers No es el que era Hace 10 años Pero bueno Hay algunos jugadores Interesantes Eso seguro A ver Vale ¿Crees que a los sims A los sims del juego Yo Miami veo problemas Con las renovaciones Y con las superposiciones De jugadores Oladipo y Erro Este año Y el que viene Struz y Martin Creo que Oladipo Al final es un actor Secundario En toda esa trama Teleheroes Que les importa Si consiguen retener Oladipo genial Si no habrán tenido Un alquiler por un año De la mínima Del veterano Que tal vez les ayude En play-offs En ese aspecto No me preocupa Y Struz y Martin Struz tiene un año Más de contrato Martin es agente Libre restringido Y es posible Que consigan atarlo A largo plazo Con un contrato Muy adecuado Y que les venga muy bien Y lo bueno de Struz Es que creo que Les da posibilidad De a largo plazo O incluso a corto plazo Tal vez este verano Desprenderse del contratazo De Duncan Robinson Y jugar con Struz Que cumple un rol similar Y sacar algo De Duncan Robinson Liberar un poco De margen salarial También Que puede ser importante Para ellos Cuando entre el contrato De Tyler Hero Y es verdad Que luego tendrán Que negociar con Max Struz Pero con suerte Consiguen retenerlo Por un poquillo menos Que a Duncan Robinson Aparte de que Eso Durante un año Cobra una ganga Dos millones de dólares En vez de salir Los 76ers Pasan de ronda Es lo que debería pasar En Viz y Harden En este partido Deberían Demostrar mucho Porque si no Las Las dudas Van a ser Superlativas En ese partido O 7 Hola Enis ¿Dónde tendrías En la Big Borsa Y Don Sar ¿Qué comparación NBA le ves? Viable a partir Del top 5 Pero depende Mucho del equipo Depende De lo arriesgado Que De lo mucho Que esté dispuesto Un equipo a arriesgar Pero digamos Que es un jugador Para mí Entre el rango Del 5 Al 7 De ahí No baja En mi opinión Comparación NBA Tal vez un Zach Labin Tamaño similar Muy atlético Hábil Coda el balón A las manos Puede girar por sí mismo Capacidad de tiro Más potencial defensivo Que Labin Posiblemente En base a lo que Ha demostrado En el instituto El problema Con ser los arpes Que no lo hemos visto Jugar ni en la universidad Entonces Todo tiene muy buena pinta Jugando contra niños De instituto Pero Habrá que ver ¿Crees que los Sands Le pueden venir bien A este camino difícil Sin Booker Para que otros Roleplayers Se espabilen Porque por ejemplo Los Warriors Van a llegar casi andando No creo que sea Tampoco súper importante Esto Los Sands Ya han tenido Su experiencia La temporada pasada Con más o menos El mismo núcleo Llegando a playoffs Los jugadores Saben lo que tienen que hacer Han tenido una temporada Muy sólida Con y sin sus jugadores Principales Obviamente Si esto ayudara A que Cameron Payne Por ejemplo Recuperara ritmo Estaría muy bien Porque el de los playoffs Pasados Era increíble Y este año No está siendo así Pero en general Tampoco creo que vaya A marcar mucho Lo que es el impacto De sus roleplayers Cam Johnson Estaría bien Cam Johnson Estaría bien que recuperara Un poco de ritmo Porque no está tirando Bien de tres Y es un triplista de élite Pero aparte de eso Tampoco Martin es restringido Creía que llegó a Miami Como en el libre Y que no tenía El del año que viene Garantizado No Martin es restringido Estaba en un contrato dual Y lo convirtieron En un contrato por la mínima Del veterano Pero supongo que Martin Que no es un tío tonto Y sabe que va a cobrar más No accedió a que le pagaran Por más de un año No accedió a un contrato De más de un año Y los hits estaban Entre la espada y la pared No podrían simplemente No acceder Porque Caleb Martin Como jugador en contrato dual No puede jugar en playoffs O sea que tenían que convertir Su contrato Y acceder un poco A ese término medio Restringido eso sí Porque solo lleva 3 años En la NBA Entonces aunque haya cambiado De equipo Como firmó un contrato dual Es una situación un poco rara Y sigue siendo Agente libre restringido Pero No creo que tenga mucho mercado Pero aún así es eso No va a cobrar la mínima Del veterano Creo que 5 o 6 millones de dólares Como mínimo Conseguirá rascar Y seguramente Acabe siendo una ganga Porque Caleb Martin Es bueno en defensas Capaz de tirar de 3 Puede hacer un poquillo De playmaker terciario Digamos De conector un poco Y es un jugador muy bueno Que le va a salir Muy barato a Miami Pero no Está atado Por un año más Que van a dar la mínima Tampoco Un poquillo más Van a pagar seguramente Si los 76ers Quedan en primera Quedan con Harden Probablemente pagarle igual Porque no hay mucha alternativa Da igual que James Harden Siga en el equipo o no En el sentido de que No sirve de nada Perderlo Porque no van a tener Margen salarial Y si no vas a tener Margen salarial Al final Lo mejor que puedes hacer Es pagarle Lo más interesante Sería intentar conseguir Que Harden Tome su opción del jugador Y retenerlo por un año O tal vez extenderlo Por 2 o 3 Pero no ofrecerle Ese 5 años Y una fortuna Creo que Harden Va a ser un fiasco Y un fracaso En los últimos Como mínimo Dos años de ese contrato Ya se le ve envejecido Y lento ahora No me quiero imaginar Cuando tenga 36 años Pero de algún modo Creo que los 76ers Van a tener que apechugar Con haber intercambiado Por él Y quedárselo Porque es que Harden Al final Es mejor Harden Que no Harden Cuando no puedes Sustituirlo por nadie ¿Qué proyectos de center Te gustan? A mí Robert Williams O en el cárter Y bastante más verde A Chihuah Me gustan Robert Williams Es increíble Y ya cada vez Es menos un proyecto Wendell Carter Está jugando muy bien En Orlando Aún así Es como que en Chicago No está funcionando Gran cosa Este año estaba Un equipo tanqueando Aún estoy un poco pendiente De ver En qué se queda ¿No? Onjeko Kongu Me parece súper interesante Y a Chihuah Me gusta Y eso que a Chihuah Sinceramente El año pasado No me encantaba Yo no estaba muy Embelezado Digamos Con Prisius y a Chihuah En Miami Tampoco tenía oportunidades Apenas Pero me pareció Un jugador que Era el típico Que venía De en el instituto Creerse un alero Más que un center Y querer hacer demasiado Con el balón Y le pasó un poco En Memphis Iba a ser compañero James Wiseman Pero James Wiseman Tuvo todos los problemas Legales que tuvo Y solo jugó tres partidos Y a Chihuah Acabó convirtiéndose En la estrellita De Memphis Y podía hacer demasiado Con el balón Y me pareció Un jugador más Del típico Roleplayer defensivo De trabajo duro Y de no preocuparse Tanto de eso Pero es verdad Que tiene un poquillo De habilidad con el balón Y es capaz de Como mínimo Poner el balón En el suelo Y atacar una línea recta Y eso es algo Que no valoré mucho Al principio Porque me parecía Que se extralimitaba Pero ahora mismo Este año en Toronto Está valiendo Para incluso generar eso En ocasiones Mismatches Sin pedir que En Viz En este caso Con Filadelfia Pueda ayudar Con tanta facilidad Porque a Chihuah Es capaz de Explotar un poco Los huecos Y sí Este año me está gustando Mucho Cuando el año pasado No estaba muy encantado A Chihuah Digamos que ha girado Bastante Las tornas En lo que respecta A mi opinión Sobre él Los Mavs no han ganado Los Sands desde 2019 Ni un partido No lo sabía Te está decepcionando Dayton en estos play-offs Para mí se aleja del Max Un poquillo Pero últimamente De hecho creo que lleva Si no me equivoco Dos o tres partidos Bastante buenos Un poco Pero tampoco Muchísimo ¿Cuánto dinero Crees que le ofrezcan A Brandon Clash Los Memphis Después de esos Super play-offs? Habrá que verlo Este es su año De extensión de Novato No es que sea gente libre Un poco por encima De la mid-level Pero supongo Que tampoco mucho más Pero es que Está jugando también Últimamente Que a ver Martin y Yurseven Me gustan para los Celtics Por Nesmith y algún pick Es que ahora mismo No creo que en Miami Ni nadie te cambie A Caleb Martin Por Aaron Nesmith Y yo no cambiaría Un pick de primera ronda Tampoco por ninguno De ellos Y Yurseven No Con Robert Williams Y Daniel Taze Y probablemente Renovando a Horford No veo mucha cabida Para Yurseven Que está siendo muy interesante Pero en defensa Se ve bastante expuesto Y Boston está luchando Mucho por crear una identidad Defensiva potente No estoy muy seguro Ayrton solo jugó mal En el Game Dogs En el resto Jugó bastante bien Sí Sí es lo que decía Y en el mundo No sé si lo hizo demasiado bien Tampoco No lo recuerdo bien Pero últimamente Sobre todo Desde que ya no está Devin Booker Está haciendo bastante Michael Bridges Está siendo el más clave El que realmente Está jugando súper bien Pero creo que Ayrton No está siendo Decepcionante en absoluto El problema con Ayrton Es que jugar con Chris Paul Hace mejor a cualquier pivot Y este le puede quedar Uno o dos años buenos Visto que no hay evolución Ayrton Y está un poco de retrocesos Darles el max Para que igual Te vuelva como mal contrato En 2024 A ver qué pasa En la agencia libre restringida Porque tal vez Cobre un poquillo menos De un max Lo pensaré Ah no No lo pensaré ahora Ah sí Lo pensaré ahora Que es agente libre restringido Claro Uf No tengo claro Lo dejaré para el final De la tier list Creo Bueno Vamos con la tier list Aquí no Ahí está bien O aquí No Aquí Voy a ampliar un poquillo Así Vale Vamos ahora a completar Esta tier list Hablando de Cuál creo yo Que será el salario De cada uno De los centers Más importantes De esta agencia libre 2022 Insisto en lo que digo Siempre Estos no son todos Los centers De la agencia libre Va a haber más agentes libres Estos son los que a mí Me interesan remotamente De cara a la agencia libre En general Y a mis vídeos De mis planes Para la agencia libre De cada uno De los equipos De la NBA Así que eso Vamos a ver Que jugadores hay Algunos son agentes libres Restringidos El resto Son jugadores Que en general No van a tener Demasiado mercado Tampoco Como veréis La tier list de wards Aún tenía alguien interesante La de forwards Era bastante triste Y la de centers No es que vaya a ser Increíble tampoco Pero vamos a ver un poco Que es lo que va a haber Disponible este año Para que Os hagáis una idea De que podéis esperar Para vuestros equipos Si necesita un center Y vamos a empezar Con alguien como Thomas Bryant Por ejemplo Thomas Bryant Es un jugador interesante Estaba en una trayectoria Ascendente con los wizards Pero se rompió El ligamento cruzado Y este año volvió Y empezó a tener minutos Pero tampoco fue nada espectacular Y es un mal center defensivo Pero que está desarrollando Su tiro de tres Y todavía es relativamente joven Juega con intensidad Rebotea Creo que es posible Que renueve con Washington Aunque se vaya otro equipo Cobrando ese rango Entre los 5 y los 10 millones Creo que cobraba 7 millones y medio antes No creo que vaya a conseguir Una subida de sueldo Porque es que No es un center tan potente Y los centers no cobran tanto Pero es eso Me lo imagino Cobrando 5 millones 6 Pero tampoco me sorprendería Que acabe renovando Incluso por la mínima Del veterano Dado que no hay demasiadas opciones Para estos centers En esta agencia libre Seguimos con alguien Como Nimes Keita Esto es muy fácil Es un jugador Que está en contrato dual Con los Sacramento 15 Ahora mismo Fue un pick de segunda ronda El año pasado Por parte de Sacramento Un muy buen taponador En la universidad El primer portugués De la NBA Y está en un contrato dual Y creo que renovará O con un contrato dual O por la mínima Del veterano Pero tampoco es que vaya A cobrar más No ha jugado apenas este año Con los Kings O sea que no se ha ganado Una subida de sueldo Ni mucho menos Pero sí que es verdad Que es un jugador joven Agente libre restringido Y va a seguir En el proyecto de Sacramento A largo plazo Moses Brown Lo voy a poner como jugador Cobrando la mínima Y sinceramente Después de un final De temporada pasada Como Crejoma Donde tenía muy buena pinta Y padecía un jugador interesante Este año Ha demostrado ser Un jugador grande Pero sin mucho Que aportar tampoco Y yo no descartaría Del todo Que ni siquiera consiga Un contrato por la mínima Porque eso Cerró la temporada En Cleveland Tal vez se quede Incluso en Cleveland Cobrando eso La mínima del veterano Pero no creo que Tantos equipos Estén deseando Invertir dinero En el proyecto Que es Moses Brown Porque tal vez Es un proyecto Que se quede bastante estancado Seguimos con Damian Jones Lo voy a poner también En la mínima del veterano Pero es muy diferente Damian Jones Este año en Sacramento Para mí ha jugado Minutos interesantes Es un center Normalito de todo Pero es atlético Es grande Está desarrollando Una especie de tiro De media distancia Que antes no tenía en absoluto Y aporta rebote Un poco intensidad defensiva Creo que es Un center suplente Decente básicamente Y eso por la mínima Del veterano Incluso por tal vez 3 millones de dólares O algo así Creo que es bastante Interesante Ya sea para que se quede En Sacramento Para que cambie de equipo Y vamos a buscar Un center un poquillo Más interesante Como veis La mayoría Van a ser baratos Vamos a hablar ya Del tema de Al Horford Al Horford está aquí Pese a que no sea Agente libre Porque tiene un contrato Parcialmente garantizado Y la situación de Al Horford Con Boston Es compleja Al Horford El año que viene Tiene un contrato En el que le correspondería Cobrar Creo que 26 millones Y medio de dólares Y de esos 26 millones Y medio Tiene garantizados 14 millones y medio O sea Una cantidad enorme De dinero Lo que hace que Sea posible que Boston Simplemente se quede Su contrato de 26 millones Y ya está Pero cabe la posibilidad De que decidan cortarlo Separar ese contrato En tres partes Por ejemplo Y pagar a Horford Durante tres años Unos 4 millones Y algo de dólares O sí Casi 5 millones Por año Y aún así Renovar al Horford O que Horford Se vaya a otro lado Como agente libre Me parece poco probable Creo que Boston Va a renovar al Horford Pero creo que es muy posible Que acaben cortándolo Y renovándolo En ese caso Vamos a hablar Del contrato Que creo que va a firmar Después de Que Le aseguren 14 millones y medio Yo creo que va a ser En este rango Entre 5 y 10 millones Horford ha sido Increíble para Boston Muy muy bueno este año Pero tiene una edad Considerable Y no creo que vaya A ser mucho más longevo Aún así Me lo imagino eso Renovando con Boston Por dos o tres años Y un contrato De 6, 7, 8 millones De dólares por año Y si a eso le sumamos 14 millones de dólares Ya asegurados Horford estaría cobrando Más o menos lo mismo Que Que está cobrando Actualmente Y que cobrarían En su próxima temporada Pero ahorrándole Un poquillo de dinero A Boston a largo plazo Y Vamos a seguir ahora Con Romy López Lo voy a poner aquí Creo que va a ser Algo similar A lo de este año López tenía un contrato De un año Por 5 millones de dólares Con los Magic Estaba muy feliz En Orlando Viviendo en Disneyland Y yendo a Disney World Que es lo que le gusta Básicamente Y no me sorprendería En absoluto Que renueve con los Magic Un año más Para seguir allí Siendo un veterano Del equipo Yendo a meter Un par de ganchos Por partido Cuando les apetece Jugarlo Y tras eso Y tras eso Tal vez Los Magic En este verano Perdón En esta agencia libre Si que decidan Perdón Tras esto Tal vez los Magic Durante la temporada Antes del final Del periodo de intercambio Si que decidan moverlo Y sacar algo por él Cosa que yo esperaba Que hicieran este año Porque seguro Que alguien pagaba Una segunda ronda Por Robin López Para los playoffs Es un buen center Pero eso Creo que estará En una situación similar No va a ganarse Una subida de sueldo Tampoco Pero seguramente Cobre un poco más Que la mínima Y probablemente Siga en Orlando Vale Hazlo un poquito Hayton tiene el mejor Gancho de la NBA Y ha mejorado Como un 10% Respecto al año pasado Se nota que los A's No son virales A ver El mejor gancho de la NBA Ya lo está diciendo Diego Es el de Robin López Pero Aiton es muy bueno Muy eficiente Bueno en defensa A mí me parece un jugador Realmente bueno En un vacío No me parece un jugador De un máximo salarial Pero en particular Para los Sanz Creo que Tiene bastante sentido Al final El tema es que Si alguien ofrece ese dinero Tienen que igualar la oferta Porque Necesitan Necesitan a Aiton Y perderlo sin más No va a ayudar en absoluto A Phoenix Y va a empeorar Sus posibilidades El año que viene De ir a por un título O bueno De repetir títulos Si es que llega a ganar este año Que no es nada descabellado Aunque ahora mismo Está enflojeando un poco Vale vamos a seguir Seguimos ahora con Un jugador Que puede parecer Que va a ser Agente libre restringido Pero no lo va a ser Y ese es Mitchell Robinson De los New York Knicks Un jugador que De haberse dio Agente libre restringido Hubiera sido el año pasado Como los Knicks Tomaron su opción Para este año Cobrando 2 millones de dólares Va a ser Agente libre Sin restricciones Y el Mitchell Robinson De los primeros años El que era un Taponador espectacular Que de hecho Taponaba un montón De dribles Y tenía muy buena pinta Y mucho potencial defensivo Yo creo que hubiera Estado en este rango Entre los 10 y 15 millones Acercándose incluso Al contrato de Miles Turner ¿No? Ahora mismo Yo no estoy convencido Es un jugador Que ha tenido Muchos problemas De salud Sobre todo En el pie No ha jugado Demasiados partidos En los últimos años Y cuando ha jugado Ha tenido problemas De faltas Sigue siendo muy eficiente Cerca de dar Un buen jugador En el pick and roll En ese aspecto Y un buen taponador Pero no creo que sea Tan bueno Como parecía que iba a ser Al principio de su carrera Y lo voy a dejar En este rango Entre 5 y 10 millones Creo que Mitchell Robinson Tal vez como máximo Se lleve esa mid-level Completa Que es de 10,4 millones De dólares Que vamos a redondear En esta tier Pero no me sorprendería De otro equipo Por incluso menos A menos que alguien Como los Hornets Presione para conseguir Un using and trade Y esté dispuesto A pagarle más Y pagarle no sé 13 millones o así De entrada Creo que Mitchell Robinson Va a estar en este rango Entre los 5 y 10 millones De dólares Y para mí Ha sido un jugador Bastante decepcionante En estos últimos dos años Ball ball Mínima el veterano Agente de nivel restringido No va a tener mercado No tenía mercado En Denver A la hora de intercambiarlo Acabaron moviéndolo A Boston Que luego lo movería A Orlando Por nada Básicamente Y es un proyecto Todavía es muy joven Ha tenido problemas En el pie Y es muy alto Lo cual hace que sea Más preocupante Sobre todo con ese físico Tan delgado que tiene Estadal tiene potencial Tiene capacidad de tiro Es súper largo Debería ser capaz De volverse un muy buen Intimidador Si se mantiene sano Y yo creo que los Magic Van a apostar por él Van a pagarle muy poco Probablemente un contrato corto También para ver Cómo evoluciona Pero no creo que vaya Haber muchos equipos Lanzándose a por Vol-Vol en la Agencia Libre Gorguy Dien También Mínima el veterano Esto es bastante triste La verdad Y digo O sea La tier es de menos de 5 millones Gorguy Dien creo que va a ser Mínima el veterano Este año cobraba 4 millones Con Atlante Y me pareció un muy buen Contrato de hecho En la Agencia Libre pasada Me parece un center Sólido En esa posición De pivot suplente Por detrás de De Klinka Pella Oye Koukongu Se lo ha comido completamente Ha desaparecido bastante Y es eso Es un jugador Que cobrará la mínima O incluso es posible Que siga Que se quede sin equipo En este verano Ya veremos Y vamos a seguir Con alguien como Kausins Lo voy a poner aquí Cerró la temporada Con Denver Y creo que ha jugado bien Con los Nuggets Los Nuggets que ya han sido Eliminados por los Warriors Pero que han tenido En varias ocasiones Aportaciones interesantes De Kausins Y tal vez Kausins Se quede como el center Suplente de Jokic Sea como sea No va a ganarse Más de 5 millones de dólares A nivel defensivo Nunca fue bueno Ahora mismo Es demasiado lento En ataque Cuando tiene sus flashes Es un jugador todavía De mucho impacto Y por eso creo que el año Que viene va a empezar En un equipo En la NBA No como este año Donde le costó bastante Contrar equipo Pero si Lo más probable Es que cobre la mínima Tal vez que renueve Con Denver Cobrando un 20% Más de la mínima Con esos derechos Non-Bird Pero tampoco espero Que cobre mucho más Por suerte Para Kausins Ganó su dinero En su etapa inicial En la NBA Antes de romperse El tendón de Aquiles Porque desde entonces No ha tenido nada de suerte Con la salud Ni con los equipos En los que ha caído Ni en general Con los contratos Que se ha ganado Porque en general Es eso Es tan lento Ahora mismo Que es complicado Que consiga Volverse un jugador Realmente estable En una rotación Pero en Denver Ha funcionado Bastante bien No puedo creer Que Damien Jones Tenga más anillos De campeón Que James Harden O Chris Paul Bueno Como era Patrick McCaw Que había ganado Dos con los Warriors Creo O tres Y luego ganó En Toronto Si el jugador Es así siempre Damien Jones Es que fue el pick 30 De los Warriors En su momento No le salió muy bien Pero creo que poco a poco Eso se ha evolucionado Hasta el punto En el que me parece Un center NBA No lo era Hace tres años Ahora mismo En Sacramento A mí me ha gustado Lo que le he visto Que tampoco le he visto Tanto obviamente ¿Qué center Pondrías en Dallas Teniendo en cuenta La masa salarial E intentar competir Por todo No había muchas opciones Tal vez pueda guiar Por Mitchell Robinson Nick Claxton Es una opción Pero tampoco Super potente Nick Claxton Es una opción Yo si McGee Queda disponible Y no hay otras opciones Por ahí Haría lo típico De pagarle un año De contrato a McGee Que está siendo Un muy buen Center de alquiler De un año Últimamente Y aparte de eso Yusuf Nurkic Podría ayudar Y creo que Una opción Bastante infravalorada Que podría ser muy útil Si se haía Hartstein Que lo ha hecho Muy muy bien En los keepers Pero creo que En los keepers Se lo va a quedar Vale Vamos a seguir Seguimos ahora Con Tack Gibson Que es un jugador Que tiene un contrato No garantizado Podría no ser Agente libre Pero tiene un contrato No garantizado De 5 millones de dólares Y los Knicks Creo que va a querer Generar margen salarial Para poder ir a por Jalen Branson Va a cortar ese contrato De Tack Gibson Luego tal vez Lo renueven Por la mínima del veterano Es una presencia Veterana Que funciona muy bien En New York Y si sigue un equipo En la NBA A estas alturas Va a ser por la mínima Del veterano No va a ser por su aportación En el campo Va a ser por su Eso Su veteranía Y lo que puede aportar Desde el banquillo Y en el vestuario Pero no se merece Cobrar más de la mínima Del veterano Eso seguro Tony Bradley Es un centre suplente Que lo ha hecho mejor De lo que puede parecer En los Bulls Cobra la mínima Y seguirá cobrando la mínima Ya se ha enchicado En otro equipo No creo que vaya A ayudar en más Es decente a nivel defensivo Pero tampoco es muy móvil Entonces hay muchas ocasiones En las que quedan expuestos Y en ataque No es que haga gran cosa Tampoco Pero creo que se aferrará En la NBA como mínimo Tristan Thompson Hay rumores hasta De que se va a retirar Y si no se retira Cobrará la mínima A estas alturas Es otro jugador Que no va a ganar más tampoco A mí no me ha gustado Nada en Chicago Este año A nivel defensivo Ha perdido todo su impacto No era un defensor increíble Pero era un poco móvil Y hacía más o menos Su labor increíble Antes de eso Se ha quedado totalmente En el pasado Originalmente también Era un rebotador Ofensivo de élite Ahora ni siquiera Es que tenga tanto impacto En ese aspecto Algo hace Pero digamos que El mejor Tristan Thompson Quedó atrás hace ya años Y no me lo imagino Cobrando mucho Y esto está muy triste Vamos a buscar a alguien Que vaya a cobrar más Vamos a hablar ya De Mo Bamba Venga Bamba ha tenido Una temporada Buena En la que ha tirado Bien de 3 Ha taponado muchos balones Sigue siendo un jugador Bastante delgado Para su tamaño Del que se puede abusar En ocasiones Y que tiene un impacto Defensivo inferior A lo que puede parecer Tapona balones Porque tiene unos brazos Increíblemente largos Pero no es que tenga Tan buenos fundamentos Defensivos Y puede ser Fácilmente superado En el perímetro Aún así Sigue siendo joven Y esa capacidad de tiro Creo que va a tener valor Y poco a poco Se va desarrollando Y voy a poner a Bamba En esta tier Creo que es posible Que ha tenido un contrato Similar al de Wendell Carter 10 millones 11, 12 millones De dólares por año Es agente libre Restringido No estoy nada seguro De que Orlando Vaya a igualar Pero tal vez llegue A un acuerdo Para un Sing and Trade Y lo acabe enviando A otro lado Puede que Bamba Cobre 7, 8, 9 millones Pero teniendo en cuenta Lo triste que está siendo esto Tal vez Toronto Intente ser agresivo Para conseguirlo Por ejemplo Y eso Mediante Sing and Trade Ofrezcan algo de valor Un par de segundas rondas Y a cambio Con Sing and Amo Bamba Por ejemplo Pero eso Creo que un poquillo Más de 10 millones de dólares Y que puede llegar A conseguir en esta agencia libre Seguimos con Dramon Mínimo del veterano Hubo un momento En el que como center suplente De Joel Embiid en Filadelfia Lo estaba haciendo bastante bien Y me planteaba Que tal vez pudiera estar En esta tier Al final llegó a Brooklyn Y no estaba teniendo Mal impacto tampoco Hasta que llegaron los play-offs Y como siempre Se volvió injugable Y es que es eso Dramon es injugable A nivel defensivo Cuando los partidos Realmente importan Y es un jugador De temporada regular Que consigue rebotes De vez en cuando Puede ayudar A ganar un partido Pero Creo que va a seguir Cobrando la mínima O poquillo más Tal vez se gane 4 millones Por parte de un equipo Pero No me lo imagino Ganando mucho más Y hasta tengo ganas De bajar a Tomás Valiant Ahora Pero siento que me estoy Pasando con los centers De momento Vamos a dejarlo aquí Wayside Mínimo del veterano Todos sabéis Cómo me siento Con Wayside Lo he dicho muchas veces Me parece el jugador Que pone los números Más vacíos de la NBA Y he de decir Que aún así Creo que este año Ha tenido una temporada Buena con los Jazz Porque Era un rol ideal para él Porque tenía que hacer Lo mismo que Rudy Gobert Muchísimo peor Pero Los Jazz no tenían que cambiar En absoluto Su esquema defensivo Como sin Wayside Y aún así es eso Es un jugador De la mínima Del veterano Tapona muchos balones No se esfuerza En absoluto No le importa Defender Solo le importa Conseguir rebotes Sin conseguir números Y no ayuda en defensa Bismarck Bionbo El Bionbo De los Sands El Bionbo Con Chris Paul Está aquí Bionbo es un jugador De la mínima Del veterano A estas alturas Es bueno en defensa Y si tiene un base Muy bueno A la hora de crear Para él Desde luego Cumple su función Bien en ataques Eficiente cerca del aro Pero Bionbo No es capaz De hacer absolutamente Nada más Aparte de matar El balón Si se la dan Debajo del aro Y en defensa Los años han pasado Y ya no es tan bueno Como antes Así que sí Jugador de la mínima Del veterano Y si la tier list De los jugadores De a la era dura Esta puede que sea Un peor La verdad es que Esta agencia libre Va a ser bastante Bastante dura Y Baca mínima Del veterano La espalda De verdad que no se le ha Recuperado Este año con los Bucks No está jugando En playoffs No sé si Realmente va a jugar A largo plazo Pero Eso Creo que Seguirá teniendo Oportunidades No es tan mayor Tiene como 33 años Es un jugador Que todavía es decente A nivel defensivo Y si su tiro de 3 Está entrando Tiene valor De hecho Tal vez alguien Acabe pagándole 5 millones O 6 Voy a dejarlo aquí Un poco por legado Y por la capacidad De tiro Pero Si es que Tiene una buena serie En esta segunda ronda Contra los Celtics Por ejemplo Si no creo que Iba a acabar En esta tier De hecho No Es que iba a acabar Cobrando probablemente La mínima del veterano 20 Lo mismo Muy buen Center suplente En Miami En Miami Todo el mundo Juega muy bien No creo que Vaya a tener mercado Tampoco Creo que debería Seguir en Miami Sinceramente Donde ayuda mucho Y cobrará un poquillo Más de la mínima del veterano Tal vez renueve Con un contrato Como el de Billion Dan Gómez Esa subida Del 20% De la mínima del veterano Pero no me imagino Mucho más Tampoco Os leo Dios Que triste Es esta tier list Que mal La agencia libre Eton esta temporada Ha superado El carry high En porcentaje De ganchos De robbing 25% En ganchos De gober Dios Que triste Nurkic Para el pick and roll Con Luka Sí Bueno Nurkic Es Bueno Eso es raro No es que Nurkic Sea tan bueno Atacando el aro Pero sí que es bueno En el short roll Tomando esas decisiones El juego de pick and roll Con Luka Sería bastante dinámico Es verdad Minnesota me queda Meses de vida Con cada partido Llevo ya Dos noches Sin dormir Por su culpa Veo a Toronto Buscando el primer A Claxton Que a Bangba Estoy de acuerdo A Claxton Es de los pocos Que voy a poner Más arriba A la tier Probablemente Beyond Badalas Tremendo Bueno Tal vez Sí Me encanta Aiton Pero no creo que Esa opción Sea viable Vale Vamos a seguir Seguimos ahora Con alguien como Yusuf Nurkic A Nurkic Creo que Le voy a poner aquí Cobre ahora mismo Unos 12 millones de dólares El Nurkic De hace 3 años Era espectacular Antes de esa ruptura De Creo que fue Tibia O bueno La lesión que tuvo en la pierna Tras eso No es el mismo Ha perdido Gran parte de su impacto Defensivo Sigue siendo un defensor De impacto positivo Un muy buen pasador Para esa posición de center Y un jugador Que rebotea bien Juega físico Y que todavía Es relativamente joven Creo que Nurkic Tiene 27 o 28 años Teniendo en cuenta Cómo está esta agencia libre A nivel de centers Y que varios equipos Van a tener interés En conseguir Algún pivot decente Nurkic es De los mejores De hecho es casi Un superclase En esta promoción Así que creo que Es posible que cobre Como mínimo La mid level Que sería realmente Este rango Y tal vez un poquillo más De hecho no me sorprendería Que renueve con Portland Que va a tener Mucho dinero disponible Y no creo que vaya a tener Donde gastarlo No me lo imagino Cobrando más de 15 millones De dólares De hecho creo que Nurkic Se quedará más o menos Donde está Unos 12 millones por año Pero lo vamos a poner En esta tier Seguimos con Nash Riz Nash Riz Tiene truco Es uno de esos jugadores Que al igual que ha pasado Con Mitchell Robinson El año pasado Nash Riz Es un jugador Que como fue un pick De segunda ronda Este verano Sería agente libre Restringido Si Minnesota decide Rechazar su último año De contrato Si no El próximo año Será agente libre Sin restricciones Los Timberwolves Tienen margen No tienen margen salarial Perdón Pero tienen margen Entre su situación salarial Y el impuesto de lujo Como para pagarle a Nash Riz Y Riz ha sido Un muy buen Center suplente Para los Timberwolves No es tan bueno En defensa Pero lo complementan Con Vanderbilt Con McTandis Con otros jugadores Y es muy buen Center ofensivo Y realmente útil En esa segunda unidad Así que creo que Es muy importante Para ellos Y van a hacer lo posible Por mantenerlo Y teniendo en cuenta La situación De Minnesota Que no hay tantísimo Talento Entre los centers Ahora mismo Y que van a tener Dinero para pagarle Creo que Nash Riz Conseguirá un contrato Bastante decente Los 7 millones por año O algo así Ni siquiera me parece Tan descabellado Que consigue un poco más Pero Yo estaría cómodo Pagándole esos 6-7 millones por año Y creo que va a ser Uno de los centers Mejores pagados De esta agencia libre Y teniendo en cuenta Y teniendo en cuenta Que fue un jugador No drafeado en su momento Tiene mucho mérito Por su parte Dwight Howard Mínima del veterano El Dwight Howard De hace dos años En los Lakers Lo hizo súper bien Decidió irse a Filadelfia Y lo hizo decente Pero no tan bien Y este año en los Lakers Ya está bastante desaparecido Por cierto Notaréis que aquí No está de Andre Jordan Imaginaos por qué Para mí ya No está en la NBA Y si el año que viene Alguien le paga La mínima del veterano Maravilloso Me alegro por él Y por su cuenta bancaria Pero para mí No es un jugador Digno de seguir en la liga Su tiempo ya ha pasado Vale Vamos a seguir ahora con Venga Vamos a hablar ya De Andre Aiton Aiton no es para mí Un jugador de max contract En su contexto actual Con Phoenix Cabe la posibilidad De que Acabe recibiendo Ese máximo salarial Si por ejemplo Un equipo como Portland Le ofrece ese máximo Y Phoenix Tiene que igualar Voy a dejarlo un poquillo Más abajo Pero creo que Teniendo en cuenta Que es claramente El mejor center De esta clase Y hay equipos como Charlotte Portland Y bueno Detroit incluso Que puede que Sean capaces De generar margen De alguna manera O de presionar Por conseguir un center Y lo necesitan Desesperadamente Creo que Aiton Va a tener bastantes equipos Apostando por él Y va a conseguir Una subida de sueldo Considerable Para mí su salario justo Sería en el rango De los 22 millones 23 Ahora mismo Creo que eso Va a tener suerte Y va a acabar cobrando más Lo voy a poner un poquillo Por debajo del máximo Y de hecho No me sorprendería En absoluto Que si yo Un máximo salarial Magui Magui Es el perfecto alquiler De un año Cobrando sus 5 millones De dólares Lleva 2 o 3 años Haciendo esto Lo está haciendo de maravilla Ha tenido un año Muy bueno en Phoenix De hecho Yo si fuera Phoenix Intentaría renovarlo Por un precio similar 5 millones 6 por un año Creo que eso Ha jugado tan bien Que pese a que ya tenga Creo que 34 años O algo así Si no me equivoco Sigue siendo un center Muy bueno Muy atlético Bueno a nivel defensivo Que en esos 15-20 minutos Por partido Lo hace de maravilla Y creo que va a seguir En esta tier O sea que Magui Es uno de los mejores centers De toda esta agencia libre Quien me hubiera dicho Esto hace 8 años Vamos a seguir Con Isaiah Hartenstein Que Puede que alguno De vosotros Aún ni siquiera Tenga claro quién es Es un center Que el año pasado Estaba en Cleveland Cobrando la mínima Del veterano Y que para la agencia Libre pasada Tenía una opción Del jugador Que rechazó Para irse a otro equipo Y casi se queda Sin equipo Acabó ganándose El último puesto La última plaza Disponible en los Clippers Peleando con Harry Giles Y tras eso Se ha convertido En un center Muy muy interesante En los Clippers Es el suplente Por detrás Divisa Subach Pero Hartenstein Si no me equivoco Es el tercero Cuarto center Que peor porcentaje De tiro Le permite A los rivales En el aro O sea que es uno De los mejores centers Defensivos Cerca del aro Con segundas unidades No es lo mismo Que Rudy Goberto O que Jaren Jackson El contexto es diferente Pero es muy bueno Cerca del aro Es algo capaz De pasar el balón No es nada malo En el pick and roll Me parece un center Que está muy olvidado En las sombras De la rotación De los Clippers Y creo que los Clippers Se han dado cuenta Y probablemente Le vayan a pagar Ellos mismos Pero si no Algún equipo Le va a pagar Y no No es que Hartenstein Sea un super jugador Pero me parece Un jugador Que tal vez Se pueda llevar Esos 7 8 millones De dólares De contrato Y puede aparecer Una locura de entrada Y al final Sea un jugador Que lo haga muy muy bien Y por último Vamos a acabar Con Nick Claxton Un jugador Que a mí me gusta mucho Un jugador Que es agente libre Restringido para los Nets Y probablemente Los Nets Deban igualar Cualquier oferta Que reciba Porque Porque es que Es de los pocos Jugadores jóvenes Interesantes Que tiene este equipo Tienen a sus Superestrellas A Bruce Brown Y a Nick Claxton Y luego Cam Thomas Y Dairon Sapp Que están lejos todavía De poder contribuir Deberían retenerlo Es bueno en defensa Tiene que trabajar Los tiros libres Debería de quedar Todo el verano A tirar tiros libres Pero es bueno en defensa Es súper atlético Funciona muy bien Como Jugador en el Dunker Spot Generando esa presión Al aro Cuando están atacando Kyrie Irving O Kevin Durant Y yo creo que Debería llevarse Como mínimo Una mid-level completa Teniendo en cuenta La agencia libre actual Y puede que incluso Se lleve un poco más Lo voy a poner En este rango Porque de hecho Yo a día de hoy Prefiero a Nick Claxton Por encima de De Movamba Y probablemente Nick Yusuf Nurkic Sea mejor Pero Nick Claxton Es muy joven Y dependiendo un poco De lo que necesites Aporta mucha más Capacidad atlética Y espaciado vertical Si no necesitas Tanto pase Desde el poste Que es algo que ahora Cada vez se lleva menos Nick Claxton Puede tener bastante mercado Yo si fuera Toronto De hecho por ejemplo Que es uno de los equipos Que más destaca Por necesitar un center Iría por Nick Claxton De cabeza Porque Aiton Se sale totalmente De sus posibilidades Y después Probablemente iría por Movamba Y nada Esta ha sido Esta tier list de centers De lo que yo espero Que cobre más o menos Cada center En esta agencia libre Como veis En el rango de 10 millones Para abajo Están todos los centers Menos 4 Aiton Que es con mucha diferencia En el center más cotizado De esta agencia libre Y luego Creo que Nick Claxton Mobamba Y Yusuf Nurkid Son los 3 siguientes Y luego está el Horford Que realmente va a cobrar Más que nadie Por su contrato Procialmente garantizado Pero en su nuevo contrato Me lo imagino En este rango Y nada Esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado El vídeo Y que tengáis un buen día Adiós Ya estoy Deis hace 5 días La agencia libre De centers No está mal Está en declaración Envejecido mal Cuando te pones a ver La verdad Es como Uff A ver Hay bastantes centers De rotación El tema es que Los centers son baratos A día de hoy Entonces Jugadores como Robby López Es decente Magui Lo hace muy bien Mitchell Robinson Puede hacerlo muy bien Horford es buenísimo Hartenstein Como decía Lo está haciendo bien Damian Jones De Segundo y tercer center Es potable Bismarck Bionbo También Thomas Bryant Es que Dudo Pero es que De los centers ofensivos Es de los mejores Por eso lo he dejado aquí Y luego Nick Claxton Es súper interesante Aiton es bueno Nurkic es bueno Pero si No hay gran cosa Ver a Magui Es la mejor Y la peor Experiencia Como espectador De la NBA ¿Quién se fue De Denver? ¿De qué hablas? El hecho De que haya Tampoco center En el mercado Puede hacer Que alguno Subo dos escalones En la tier Es posible Pero al final No creo que Muchos equipos Estén dispuestos A pagar más De la mid-level Por un center Y como no hay Tantos equipos Con dinero Esos equipos Van a tener que Meterse en Sin And Trades Hartenstein Ya hace tiempo Estaba en Denver Hartenstein Formó parte El año pasado Del intercambio De Hartenstein Hartenstein formó Parte del intercambio El año pasado De Denver Consiguiendo a McGee Desde Cleveland Los caps Se habían comido El salario De Jamal McGee Cuando los Lakers Estaban generando espacio Para fichar a Margasol Precisamente Y se llevaron un par de Segundas rondas Por eso Y después Enviaron a McGee Por Hartenstein Y no sé si alguien más Por la mínima Y se llevaron un par de Segundas rondas más Con lo que McGee acabó la temporada En los Nuggets Hartenstein acabó la temporada En Cleveland Pero era gente libre Bueno Tenía una opción del jugador Por lo que podía ser Gente libre Optó por eso Le costó conseguir un hueco Pero acabó en los Clippers Y en los Clippers Lo ha hecho súper bien Y ha conseguido Una subida de salario considerable Bueno Bueno Esta tierna list Me pondré a montarla También En unos días Subiré primero La de forwards Y luego la de centers Pero eso Las iré subiendo A medida que haya días En los que no me dé Para hacer contenido El fin de semana Seguro que subo alguna Pero Bueno Con eso Tenéis como una recopilación Más o menos Entre los tres vídeos De De lo que yo considero Interesante Digno de mención En esta agencia libre Entre todo Y creo que al final Son ciento y pico jugadores En total En mi world O sea que tampoco es poco Pero Talento Alto Talento de estrella Mira Tengo aquí De hecho Os pongo aquí Una Dame un segundo Y os voy a enseñar Un recorte De las tres tiers Porque me saqué Los otros dos recortes Para después En mi documento De worth Con todos Tenerlo Listo A ver Aquí 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 Mira vais a ver Es bastante triste Esta es la tier list Que hicimos Hace una semana Y algo Dos semanas O algo así De wards Y esta es la potente Como veis Aquí tenemos a Varios realmente Tienen opción del jugador Así que no es lo mismo Pero tenemos a Harden Tenemos a Abin Kyrie Irving Brazibill Westbrook Firney Simons Colin Sexton Jalen Branson Y aún así David Senso Ludort John Wall Bruce Brown Tyus Jones Malik Monk Pero mirad ahora Espera Esta es la de forwards Y ya está Mice Bridges T.E. Warren Y luego ya Covington Kyle Anderson Bobby Portis Kevin Martin Marvin Buckley Y ya bajamos A las tiers de abajo Y es que la última La de centers Es triste 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 Es Aiton solo Y luego Nick Claxton Movamba Y Yusuf Nurkic Y ya está En fin ¿Crees que los Warriors Contratarán algún center De estos O se quedan Con los que tienen Por cierto Ni siquiera apunté A Cabo Unlooney Porque Cabo Unlooney Es un jugador Que creo que no le importa A nadie Aparte de Golden State Pero creo que Cabo Unlooney Se va a quedar en Golden State Que lo va a renovar Por la mínima del veterano Así se va a quedar En el equipo Simplemente no me parece Relevante Porque no me imagino A ningún otro equipo Queriéndolo Pero el tío Conoce el sistema Hace bien su rol Y funciona a perfección En los Warriors Así que Se quedará por la mínima Aparte de eso ¿Quién podrían querer Y poder permitirse? Porque tened en cuenta Que es un equipo carísimo Tal vez intenten Recuperar a McGee Como mucho Pero lo veo difícil Robin López Si resulta que No se queda en Orlando Biombo Tal vez Dendo Jordan Un Max Sí En su casa Pero no se va a conseguir Unos 25 millones Sí Muy probablemente ¿Qué tal Odi? Acabaremos en breves En 15 minutillos O así seguramente Vaya cerrando ya Que tengo cositas que hacer Y la tier list En sí ya está hecha Hartenstein es interesante Para los Warriors También Con la mid-level Además los Warriors Lo que van a tener Es la mid-level De equipos pagando El impuesto de lujo Que es como de 6,4 millones Y yo creo que eso es Más o menos el rango En el que entrará Hartenstein ¿Cómo ha revivido su carrera? Era un Pick de segunda ronda De los Rockets Que acabó siendo cortado Por Houston Luego se fue A Denver Y a mí me parecía Bastante pasable En Denver Me gustaba bastante Lo que veía de él Cuando lo veía jugar Luego se fue a los Cubs Apenas jugaba Pero es que en Cleveland En el equipo Con Jarrett Allen Más Kevin Love No había tanta cabida Para él ¿No? Y eso Ahora los Clippers Lo he hecho muy bien Además tenía Weissman Ni creo que necesiten Más pivots Ya Hay que tener fe En que algún día Weissman juegue Eso es verdad Sinceramente A estas alturas Ya me había olvidado de él Pero el año que viene Esperemos que vuelva sano Porque este año Ha sido bastante burro La verdad ¿Te ha decepcionado Demar de Rosa En estos playoffs? Un poco Pero tampoco tanto Porque Los playoffs son más difíciles Le faltaba apoyo La B no estaba bien Porque estaba mal de la rodilla Alonso por la ayuda Y es que Milwaukee En particular Con Drew Holiday Y es un equipo Muy difícil Aun así De Rosa Menos su partidazo No ha hecho gran cosa Si me ha decepcionado Un poco ¿Te fue muy bien El canal de finanzas M nuevo primer vídeo? Si la verdad Es que si Genial A ver Supongo que es normal Primer vídeo Avisando en el otro canal Mucha gente se ha pasado Pues a apoyar La verdad es que si Pero Pero si La verdad es que estoy muy contento Ya superé a los 100 suscriptores Y tenía pensado Tomármelo con calma Hacer como un vídeo Cada dos semanas Creo que más bien Haré un vídeo a la semana Porque un vídeo cada dos semanas Es demasiado poco Pero si La verdad es que estoy contento Con el proyecto Tiene buena pinta Tengo ganas de eso Hacerlo muy desde cero Y ir explicando poco a poco Todo muy sencillo Y luego poco a poco Ir subiendo el nivel ¿Hay algún jugador Que hayas puesto Bajo en cualquiera De las tres Tía list Que haga un final De playoffs De escándalo Y mete un petardazo Y consiga un contrato A lo mejor de lo esperado Sí, claro Eso pasa con frecuencia Hay jugadores Que lo petan En playoffs Y eso al final Les ayuda muchísimo Hace años Lo hizo Biombo De hecho Biombo se ganó Un contrato absurdo Por una serie De playoffs Con los Raptors Ahora mismo Se me ocurre Nadie Tampoco No sé Me viene nadie a la mente De un equipo En playoffs Que pueda tener Algún Que vaya a ser Agente libre Y al mismo tiempo Pueda tener Un impacto enorme En Philadelphia Yo que sé Está Jake Milton Pero sería muy raro Que Jake Milton Lo haga también En Toronto Taddeus Young Pero ya es bastante mayor Tampoco es Peronai No queda mucho En Boston Casi no hay agentes libres Realmente En Milwaukee Pat Conacton Es agente libre Creo que Ha jugado muy bien Creo que No va a tener Tan fácil Para retenerlo Porque puede Que gane bastante Y si Conacton Tiene unos muy buenos Playoffs Es posible Que se lleve Un extra considerable Nurkic no creo que No creo que salga De Portland Por algo Para que se recupere Físicamente En parte Lo pararon Por eso Pero también Creo que No tenía Muchos problemas En pararlo Porque le escondía Perder partidos Pero si Yo creo que Nurkic Se va a acabar Quedando En Portland No creo que Venía a conseguir Un center Mejor En agencia Libre Aunque Nick Claxton Me gusta mucho Con Anthony Simons Y es un proyecto De futuro Interesante Yo si fuera Portland Ya lo pensaré Cuando llegue El momento Pero si fuera Portland Le echaría Un ojo Interesante A Nick Claxton La verdad El que gane El próximo partido En Toronto Gana la serie No Si Toronto Gana Va al partido 7 En Philadelphia Si gana Philadelphia Eliminan A los Raptors Los Raptors Llevan dos victorias Seguidas Si quisieran Ganar la serie Tienen que Ganar dos más Ganar cuatro Partidos consecutivos Porque empezaron 3-0 Pero este partido Va a ser brutal En Toronto A menos que Hay una parte De mí Que cree que Se va a comer En una paliza De Philadelphia Que cree que Philadelphia Va a Por fin Agarrar un poco La serie Por las riendas Después de Permitir que Se descarrilen Estos últimos Dos enfrentamientos Y que van a Destrozar a Toronto Pero nunca se sabe Nick Nars Es muy buen Entreador Y los Raptors Son muy buenos En defensa Y lo están Haciendo muy bien Y Toronto Es una buena Arena Es una buena Ventaja local El público Es bueno Y ayuda Y apoya ¿Puede Portland Llegar a sobreparar A Claxton O Aiton Y desprenderse De Nurkic? Es viable Aiton es menos viable Que Claxton Posiblemente Porque los Suns Pueden igualar Hasta un máximo Y creo que Deberían estar dispuestos A igualar Hasta un máximo Aunque pueda ser demasiado Los Nets Están muy metidos En el impuesto De lujo Tienen un propietario Sumamente rico Tan rico Que seguramente No le importe tanto Pero es verdad Que cada millón Cuenta Y si los Blazers Le ofrecen Algo como 15 millones A Claxton O algo así Es posible Que los Nets Decidan Dejarlo ir Y ya está O intentar conseguir Un... No Es que como están Sobre impuesto de lujo No pueden intentar conseguir Un single trade Tal vez haya más maneras De robar a Nick Claxton Que otra cosa Pero... Pero si el dueño De los Nets Que es muy rico Está dispuesto a igualar Y pagar el impuesto Y ya está No hay nada que hacer Porque esa gente Libre restringido Y también los Seaton O la DIP Es uno que puede ganarse Un sueldo considerable Sí Bruja Jimmy Volvió para quedarse Eh... Bueno Ahora está lesionado Pero lo cierto es que Battlefoot Muy bueno En los partidos Que juego con los Hawks Tal vez Se le ve inspirado La verdad ¿A qué equipo ves Yendo por Bruce Brown? Yo creo que Bruce Brown Se va a quedar en los Nets En los Nets Encaja de maravilla Y en otros equipos Es difícil No es un jugador tan Fácil de hacer Encajar Necesito un equipo Con mucho talento ofensivo Que pueda permitirle Ocupar ese rol Eso Muy propio De Bruce Brown Que es el que Ocupa un poco También Gary Payton En los Warriors Inspirado en Bruce Brown Parece Pero no Yo creo que se va a caer En los Nets ¿Crees que se retira Popovich? Es posible Tampoco me sorprendería Que repita un año más Pero Creo que sí Que lo más probable Es que se retire ¿Crees que tarde Saldrá de Indiana Por fin este verano? Pues lo cierto Es que no estoy Nada seguro Porque Estamos hablando De un jugador Que tiene como 25 años Está en su último año De contrato Es verdad Así que Indiana Tal vez si no quiere Pagarle o extenderlo Que podrían extenderlo Este verano Y ya Nos olvidaríamos Un poco de todo Y es algo muy típico De Indiana En asegurarse Los jugadores A largo plazo Como hicieron con Brockton Y luego ya verán Que hacen Pero Es un jugador Que no es tan mayor Y creo que Va a encajar bastante bien Con Tyrese Halliburton Tal vez quieran Continuar con la dinámica De reconstrucción De este año Pero sin Rendirse tanto Y conservar Algunos de sus jugadores Más veteranos E intentar ser competitivos En esta próxima temporada Ya o la siguiente Y en ese caso Puede que sí Que retenga A Miles Turner Coste que Isaiah Jackson Lo está haciendo bien Está siendo muy interesante Y Tal vez sea más Lógico Como pieza de futuro Para los Pacers Sobre todo Si sacan valor Por Miles Turner Pero Turner lleva en el mercado Realmente 3 años O algo así Y si no lo ha movido Es porque no ha habido Ofertas suficientemente Potentes Así que tal vez Estamos sobrevalorando Un poco a Miles Turner ¿No? ¿Lo pueden pagar? Portland puede pagar Si Portland tiene 30 y algo millones De dólares en salario Disponible o así Viendo el flejo Mercado de VIX Este año ¿Crees que puede Favorecer a los Pivots de este draft Para ser elegidos Más arriba Por necesidad de VIX De nivel que tiene Muchos equipos Es posible Es posible Hay como 3-4 VIX Que realmente serían VIX de final De primera ronda A principios de la segunda Que tal vez Escalen unas cuantas posiciones Y los equipos No lo ven claro Por otro frente No lo descartaría Jugadores como Ismael Calamagate Christian Coloco Walker Kessler Que para mí En algún momento No hizo la lotería Pero creo que se ha caído Mark Williams Creo que sí que va a ser Un pick de lotería Legítimo Pero sí Alguno de esos Puede que escale bastante El gran error De Brooklyn este año Es el no haber Traspasado a Joe Harris Aun habiendo estado bien El año pasado Fuerza de Astros En Proyoc Sitio un contrato muy elevado Es raro Porque con Joe Harris Lesionado No era tan sencillo Y ha estado lesionado Toda la temporada Creo que es muy viable Traspasar a Joe Harris Y más ahora Con la llegada De Seth Curry Pero Lo que más necesita Brooklyn es tamaño Un Joe Harris y cosas Porque el Ani Grant Sería muy interesante Para ese equipo Si a Claxton Le ofrecen 15 millones Lo igualan Lo juntan con Curry y Harris Y consiguen algo mejor Al dueño de los Nets No le importa nada No le importa nada Hasta un punto Yo creo que también Está ahí para ganar dinero Pero creo que sí Que es verdad Que no es un dueño Contra el que quieras apostar No es Robert Sarver El de los Sands Que sí que le importa El dinero más No va tan sobrado ¿Ves a Billy Con minutos Para el año que viene? Complicado Si vuelve Sion Si no mueven a Sion Al final es otro jugador En esa rotación De frontcourt Y Jackson Hayes Está jugando mucho De 4 horas Lo cual podría darle Más posibilidades a Billy Y aún así No está jugando tanto Su rol es bastante inestable Si vuelve Sion Hayes va a jugar Más de center Va a desplazar más A Billy de la rotación Es posible Ha jugado bien Como center suplente Y de hecho Creo que si Los Pelicans De verdad No lo van a jugar No tienen hueco para él Algún equipo debería mover Intercambiar por Billy O sea Pagar una segunda ronda Por Billy Para ser el center suplente Porque hay casos Donde creo que ayudaría El equipo La verdad es que este año Creo que ha hecho Una muy buena labor No es un center titular En absoluto Pero aporta Rebote Aporta Algo de pase Aporta Bastante eficiencia Y a nivel defensivo No es muy bueno Pero tampoco es catastrófico Ves a Billy No perdón Hernán Gómez O Hernán Gómez Hernán Gómez Billy Juancho ha acabado bien Con Utah la temporada Pero Billy ha sido Mucho más consistente Este año Y Larry Nass También está en New Orleans Es verdad Es que lo tiene muy complicado En New Orleans Lo tiene muy muy complicado ¿Qué podrían pedir Los Pelicans por Sion Y quién se lo podría jugar? Súper difícil De valorar a Sion Porque es que El tema de la salud No ayuda en absoluto Es mucha incógnita Esa salud Más ese peso Más todo El primer equipo Que se ocurre siempre Es New York Y yo soy los Pelicans Y creo que intento Conseguir a R.J. Barrett R.J. Barrett por Sion O sea R.J. Barrett y más cosas Por Sion Pero No sé Es que a mí Sion Me da tanto miedo Que yo si fuera a los Knicks No sé si estaría Nada convencido Pero Es que no puedes regalar A Sion tampoco Porque es un tío Que fue el primer pick De Draft Y que fue un gol estar En su segundo año Espectacular Pero hay tantas cosas Difíciles de valorar Con él Que uff ¿Se puede hacer un trade De Sion a Knicks Sin Barrett? Desde mi punto de vista No Pero todo depende de O sea Si Neolas decide Que quieren mover a Sion Que quieren olvidarse de esto Que el equipo Todo tiene un proyecto Muy interesante Quieren Digamos Librarse de la mala sangre Y sacar valor por ahí Y ven que el mercado De Sion No es tan potente Como uno esperaba O como hubiera sido Hace un año Que hubiera sido épico Tal vez Si tengo que ser Immanuel Quigley O B Topping Y un pick Por Sion O algo así Quien sabe De entrada Yo considero que no Pero no sé ¿Ves alguna superestrella Pidiendo el traspaso Próximamente Si encontrará Sion? Donovan Mitchell Y probablemente Damian Lillard Creo que Va a llegar El momento del divorcio Creo que va a ser Un divorcio Sano Pero Si Creo que donovan Mitchell 100% Si Utah pierde Contra los Mavericks Mitchell va a empezar A hablar Y a quejarse Y van a empezar Los rumores A ganar fuerza Y es probable Que realmente No veamos a Mitchell Siendo intercambiado Hasta el verano Que viene así Seguramente Queda un año más De Utah Con este equipo Intentando mejorar En los márgenes Tal vez moviendo a Claxton Bogdano He dicho cosas así Pero Creo que se va a empezar A escuchar mucho Rumor de Mitchell Pidiendo el intercambio Sion Si lo consideras Una supersteria No lo descartaría Pero creo que Es muy viable También Lillard Que ha quedado Muy en el olvido Con su lesión Con el cierre de temporada Después del 3-Deadline Ya no se ha hablado De Damian Lillard Pero lo veo Bastante viable Donovan por Damian Mitchell Para los Blazers Es súper interesante Pero Es que es raro ¿Quién da valor ahí? Lillard Es mejor Pero tiene problemas De salud Y es muy mayor O mucho más mayor Tiene 31 años Así Pero Mitchell es joven Está atado Cobra menos Creo que está atado Por el mismo tiempo De hecho Entonces No tengo nada claro Cómo valorar eso Dennis Lillard Y a competir Y a competir Contra jugadores De G-League Que recordemos Que son jugadores De élite De la universidad Chavales que han sido Miembros del equipo Principal de su conferencia Jugadores del año Jugadores defensivos del año Jugadores realmente buenos Algunos incluso En contratos duales Que juegan en la NBA O picks altos del draft Que están en desarrollo Y el nivel de competición Era muy alto Y Jaden Hardy Empezó a demostrar Una capacidad atlética Inferior a lo que se esperaba Físicamente se había superado Es más pequeño De lo que parece No fue nada eficiente Lo pusieron en un rol Extraño Porque en vez de Ser un escolta Más complementario Y un jugador Más de Bueno De catch and shoot Decidieron poner el balón En las manos De Jaden Hardy Para intentar que se desarrolle Más como World 100 Y como jugador Capaz de operar En el pick and roll Y tomando decisiones Y lo hace fatal A día de hoy También es verdad Que ha tenido un año De mucho ensayo error Y de mucho desarrollo Y creo que ha habido Una mejora por ahí Pero ha sido Muy muy malo A nivel ofensivo A nivel de eficiencia Pero el tío tiene muñeca Ha tirado muy bien Tiros libres Ha mejorado un poco Como pasador Pero no creo que vaya a ser Un gran defensor Creo que le va a costar Al principio Y parece ahora más Un sexto hombre Que una super estrella ofensiva Tal vez Jaden Hardy Acabe siendo un robo Si cae mucho Pero ha sido bastante decepcionante En Jilic Ignite Y ese es el motivo Por el que ha caído Drásticamente Y cayó muy rápido De hecho Lo bueno de Jaden Hardy Es que acabó la temporada Jugando bastante mejor Se vio un desarrollo Se vio una mejora Y ha jugado Contra un nivel de competición Más alto que el de la universidad Eso es de luego Así que es posible Que el año que viene Acabe jugando Bastante mejor De lo esperado en la NBA Pero es comprensible Que ayer en el draft La verdad Si los Lakers Se deshacen de Westbrook ¿Pueden ser contenders El año que viene? Sí No O sea Todo depende de cómo Se deshacen de Westbrook A cambio de qué Que saquen No es No es nada fácil Esa situación ¿En qué situación Ves a Santi Aldama Y Garuba El año que viene? Aldama Tal y como está Desarrollándolo Memphis Y tal y como juega Memphis Lo veo empezando A entrar en la rotación Pero no jugando mucho 15 minutos Así Y creo que va a ser Un proceso lento Garuba Ni siquiera estoy seguro De que vaya a jugar Porque Toronto Perdón Houston A ver qué draft Este año Y eso puede cambiar Un poco las cosas Pero Es eso Creo que Aldama Va a tener más minutos La próxima temporada Vale Dos minutitos Y iré cerrando ¿Vale? Needs Ahora con quien empezarás La serie de la agencia libre Pensé que sería Lakers Pero dijiste Supongo que por la temporada De la salida de playoffs Pero confirmando Será Bullkin No lo sé Sinceramente Originalmente Quería empezar con los Lakers Pero lo estuve pensando Y he decidido dejarlo De lado Porque son súper difíciles Es de los más difíciles De todo Entonces quiero empezar Con equipos más sencillos Y en algún momento Ya me pondré con los Lakers Que es un marrón Porque hay que meterse Con toda la situación De Westbrook Y plantear alternativas Y es complejísimo Pero No sé por quién voy a empezar La verdad No tengo ni idea ¿Señor tiene algo Con Portland Porque hizo la rehabilitación Allí? Creo que Es de allí O su familia es de allí Sé que hizo allí La rehabilitación Pero no sé por qué La verdad De hecho Si no me equivoco Tiene también La sede de Nike Está allí Creo que tenía algo Que ver con Nike El hecho de que Se fuera para allá Algo No sé No lo recuerdo No creo que no es de Portland Pero no sé ¿Qué opinas Si San Antonio Trata de traer a Aiton Ofreciendo el máximo Con Primo tendríamos Al nuevo Shaq y Kobe Mejores que ellos Obvio San Antonio podría intentarlo Creo que Phoenix Va a igualar cualquier oferta Pero San Antonio Yendo a por Aiton Me parece muy interesante Y San Antonio Yendo a por Miles Bridges También me parece muy interesante De hecho ¿Ariza tiene algo Con la NBA? No, yo creo que no Creo que ya ha llegado Su momento Creo que Minnesota Puede ser de los peores Equipos en cuanto Al counter con Memphis Si pasan de rondas Se verá un mejor juego De los de Tennessee Y sobre todo De ya Es posible En Minnesota La verdad es que Es un emparejamiento Muy complicado Para los Grizzlies Pero si pasan de ronda Va a ser contra Golden State Y Golden State Va a ser muy superior Aunque es posible Que Jamorant Sea capaz de tener Más impacto Contra los Warriors Eso sí Creo que se está Infravalorando a Juancho En esta serie Creo que tiene la intensidad Y es posibilidad Necesario Para tener más minutos En los jazz Es posible Ha jugado bastante bien Y ha metido sus triples El problema Es que lo que más Necesita Jutta Es defensa de perímetro Y Juancho No ayuda en eso Ayuda en que se esfuerza Como mínimo De hecho Sí, tal vez ayude Porque es que Como nadie se esfuerza En absoluto A nivel defensivo En Jutta En el perímetro Alguien que tenga Voluntad Aunque no lo haga Demasiado bien Porque Juancho No es un stopper En el perímetro En absoluto Tal vez se merezca Más minutos Es verdad Es lo mismo Que está pasando Con Donald House Ves a Donald House Jugar y le importa Y se nota Y se esfuerza Y para mí eso vale más Que la calidad Que pueda demostrar O no demostrar Sobre todo un equipo Que está tan falto De espíritu En defensa Que es frustrante Tiene opciones Los pistons De entrada Al menos en play En la temporada Que viene Depende Si mueven a Jera Migrant Y buscan esa ruta De sumar un poco Más de assets Lo veo complicadillo Pero Kate Kanigan Es muy bueno Y el equipo Debería tener Una mejora orgánica Considerable Creo que sí Que van a estar En la burbuja De pelear por el play Pero no me sorprendería Que acaben En ese puesto 11 12 Pero van a ser mejores Estoy bastante seguro Bueno chicos Con esto voy a ir cerrando Ya el directo de hoy Llevamos una hora y 40 minutillos Y mañana voy a estimear También por la tarde Seguro Tengo pensado Coletarme un ratillo Así que nada Muchas gracias a todos Voy a ver si Si hay alguien Como siempre Seguro que no hay nadie